El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, presentó su plan de acción y apoyo a los jaliscienses para mitigar y superar el alza a los combustibles. Reitero mi solidaridad plena con los jaliscienses. Hago propio el enojo, hago mía su molestia y la comparto a cabalidad. Los jaliscienses tienen en su gobernador a su principal aliado para manifestar su enojo. Alzaré la voz. Así lo he hecho en el pasado y así lo seguiré haciendo. Enfrentaremos esta adversidad como jaliscienses codo a codo y mano a mano. El objetivo de este plan de acciones, explicó, es que Jalisco continúe con su desarrollo y siga siendo polo de inversiones, crecimiento e innovación del país. La primera medida que anunció es que no habrá aumento al transporte público ni subsidios. Dijo que a los transportistas que insistan en parar el servicio se les sancionará con todas las de la ley. A la par anunció que Sistecosome dejará de existir. No vamos a dejarnos presionar por ningún grupo de transportistas que durante años se han negado a transitar un modelo ruta-empresa que beneficia al usuario. Si los alcaldes metropolitanos quieren subsidiar adelante, que se junten, que lo hagan, pero después hay que explicar en qué utilizamos los impuestos de la gente en favor de unos cuantos que no han querido cambiar. Mi gobierno no va a hacer tal cosa. Lo que sí va a hacer es perseverar en la idea de que el cambio del transporte pasa por el cambio del modelo ruta-empresa. También anunció que las dependencias de gobierno tendrán que reducir el consumo de combustibles en un 50%, que ya no habrá vehículos de alto cilindraje en ninguna dependencia, salvo los necesarios para la seguridad y emergencias, que al menos el 10% del parque vehicular será híbrido y un 30% debe ser convertido a gas natural. El plan para lograrlo deberá presentarlo cada dependencia a la brevedad. Para incrementar las partidas a programas sociales como bienevales y dotación de cocinas ecológicas, de aquí a que concluye el sexenio no habrá aumento salarial para ningún funcionario de primer nivel. Tomando el factor inflacionario en términos reales en estos seis años, los salarios de los altos funcionarios de mi administración se va a reducir en 40% derivado de la reducción del 10% que hicimos al inicio del sexenio y el no crecimiento ni siquiera de la inflación en todo el sexenio. He ordenado también reducción del 30% en gastos de comunicación social, mismo porcentaje en gastos de representación y eventos. Dijo que en los próximos días presentará al Congreso de Jalisco una iniciativa de ley para que los partidos políticos no reciban recursos públicos cuando no sea año electoral y que estos montos, sumados al 50% de lo que se otorgue del IEPS, se irá para capital de un fondo de contingencia para la economía familiar. Este fondo debe iniciar al menos con mil millones de pesos y se utilizará para fondear todas las medidas y programas para reducir el costo de esta crisis económica en los sectores de la población que más lo requieran. Señaló como otra medida que la entrega en vigor del nuevo modelo de verificación vehicular se pospone. Dijo que se gestionarán más recursos para Jalisco y promoverán parte de los parques industriales que se tienen en la región altos para que se conviertan en un polo de almacenamiento de combustible con el objetivo de distribuir los costos de distribución de los productos regionales y con ello evitar la especulación en los precios de los productos de la canasta básica. C7 Noticias